El Señor esté con ustedes. El título del Santo Evangelio según San Marcos. El Señor del Santo Evangelio, Nuestra Señora, Nuestra Señora, Nuestra Señora. Al salir Jesús de Jericó, acompañado por sus discípulos y una gran multitud, encontró a Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, que estaba sentado justo al camino. Él, al oír que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían y le decían que se callara, pero él gritaba mucho más todavía, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó llamar al ciego. Entonces lo llamaron y le dijeron, Ten confianza, levántate que te llaman. Él tiró su capa, de un salto se puso de pie y fue a donde estaba Jesús, el cual le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha dado la salva. Y enseguida recobró la vista y fue siguiendo a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Bueno, ya lo que Jesús siempre va, digamos, es como a exigir en sus milagros, que es la fe, la confianza, aunque aparentemente como que él no escucha mi oración, aunque esto está muy duro, este caso es muy difícil. No, el Dios todo lo puede, pero él necesita ver la fe en nosotros. Eso normalmente es como un requisito para que seamos sanados, para que seamos liberados, para que Dios intervenga. O sea, es tan requisito como cuando usted va para que le pongan la visa americana. Obvio, usted tiene que llevar el pasaporte, usted tiene que presentarle al Señor la fe, para que él actúe y haga los milagros. Por eso, lo que decía el Padre de Dios, que también con respecto al Consiglio Treito, que según la disposición y la cooperación de cada uno, los sacramentos son más eficaces. Es eso. Digamos que nuestra celebración tiene que despertar a nosotros la fe. ¿Para qué? Llegado el momento cumbre. Cuando usted comulga, dice el Padre de Darío, que es como cuando usted le pone una inyección, usted siente el calorcito, usted sienta ese calorcito, si quiere, imagínase, no importa, si está adentro, sienta que esa sangre que suya está corriendo por su organismo, decía el Padre, y cuando le llega ya el estómago, usted diga, usted diga, hable con Jesús, porque está dentro de usted, dígale, Señor, tú sabes que tengo algún tumor, tengo un problema de dulce, Señor, por tu sangre sana a mí. Y el Señor actúa según la fe de cada uno, si es su voluntad, claro. Es una de las enseñanzas, digamos, más obvias de este Evangelio, el cieguito gritaba y gritaba, ¿qué significa? En el lenguaje vilito, ¿qué significa gritar? Significa orar, pero así, como pide Jesús a Santa Agustina, insista, persista, no desista, y dele, dele, dele. Mire que hay gente que le dice, shh, cállese, un Dios, qué pena, no la escuchar, usted, qué es usted ciego, qué pereza, cállese. Son como las voces a mí que tratan, como de apagar tu fe, las voces si quieren afuera, las voces mismas mías, de desánimo, de sabiendo, usted tiene que luchar, contra esa falta de fe, y seguir orando. Mucha gente, como que le crean a Dios, de un problemita, o el Señor aparentemente no contesta, ya se desanima, no leen más a la iglesia, no rezan más, error. Dios quiere ver tu fe, porque en esa medida, Él hace los milagros, ¿listo? Para mí, digamos que la parte más linda de este Evangelio, de la curación, es, más que la misma, el ritmo recobrar la vista, es lo que dice al final, y enseguida, recobró la vista, y fue siguiendo a Jesús, por el camino. Digamos que este ciguito, ya sabía para qué eran los ojos, cuando otro, cuando yo le pido a Dios, Señor, que me sale la rodilla, que me sale el problema del corazón, que me dé el trabajo, que no sé, que sea, sepa bien para qué le está pidiendo, eso a Dios, no es solamente para decir, ay, bueno, está rico, ya no me duele, cuidado, ahora usted está comprometido, más que antes, a ser más generoso, a servir más a Dios, usted digamos que lo sonar, lo que del manguito rotador, ¿sabes a quién lo compromete? A coger, la esponja de la losa, échela ya, la olla del arroz, o a la escoba, la trapera, claro, el ex ciego, ahora con vista, no se fue, a vitrinear por el mundo, a recorrer los almacenes, que lo invitó a vivir, se fue, a cedir a Jesús, hasta que se murió, eso lo pedimos a Dios, que si es voluntad, me conserve la salud, me la gracia, tener mis facultades, para que hasta que, cuando yo me muera, yo le pueda servir mejor, cuidado, para eso es la salud, no se lo olvide, ¿listo? Quiero hacer una reflexión hoy, sobre la segunda lectura, cuando se habla del tema, de los sumos sacerdotes, este sacerdocio, que el Señor, mismo vivió, en carne propia, Jesús es sumo, y eterno sacerdote, y este sacerdocio, como dice esta lectura, nos la ha dado, a algunos hombres, hombres que han sido tomados, ¿de dónde? Dice acá, todos somos sacerdotes, digamos, todos sacerdotes, bueno, Gerardo, ¿no? Gerardo, lo sacaron de los angelitos, sino que yo le he visto a las, tini, que hay aquí a, puerta del norte, ¿siento que no? todo sacerdote es escogido, entre los, entre los hombres, por eso dice aquí más adelante, por eso, está sujeto a la, debilidad, decir, obvio, yo creo que usted ya lo sabe, que los sacerdotes, experimentamos, debilidades, tentaciones, nos cansamos, caemos, nos levantamos, ¿por qué no somos ángeles? Ojo a eso, mire, cuando, yo siempre pienso en una persona que abandona la iglesia, porque, pero tú dirías, ay, no, un padre me gritó, otro me trató mal, o que bien televisión, no, que esa persona no tenía fe, tenía una fe de merengue, porque mi fe no está puesta en los hombres, un hombre el día de mañana puede caer, a ver, si el día de mañana el obispo, mi obispo cae, Dios lo quiera, o el obispo, o el papa, es una burrada, créame que mi fe no se mueve ni un centímetro, yo sé que son hombres débiles, pidamos por ellos, la hija de María de México, dice, pero le dice, orad por nuestros pastores, pero yo la tengo bien clara, mi fe no está puesta en un hombre, está puesta en Dios, y yo comprendo que esa debilidad, es misericordia de Dios para mí, ¿saben por qué? Porque dice aquí esta lectura, que gracias a esa debilidad de esos hombres, somos los sacerdotes, hay alguien que cuando tú, por ejemplo, te vas a confesar, te puede que, comprender, mire, cuando usted cae a confesarse conmigo, en él le digo, tranquilos, yo a nadie lo voy a regañar, lo peor que le puede pasar, es que yo no lo absuelvo, me ha pasado varias veces, estoy en a confesar, yo no le doy la absolución, pero porque usted no está dispuesto, porque usted no está arrepentido, yo no te puedo absorber, pero a nadie, digáme que yo nunca, y otra vez en la cárcel, me tocó escuchar cosas terribles, manes que habían asesinado 70 personas, que habían hecho masacres, le ha tocado conversar mujeres, que han tenido 8 y más abortos, y yo nunca he dicho, ¡Uy! tan pecador, ¡Uy! gas, no sabe por qué, porque yo digo, yo, en los zapatos, de ese muchacho bellavista, hace muchos años que hablé con él, yo no hubiera matado 70, yo hubiera matado 200, entonces, pídele gracias a Dios, que hay hombres pecadores, para confesarse, y ese cuentico, de que, ay, ¿yo por qué tengo que contarle mis pecados? No, porque no has explicado el que yo, lo primero, esto que le importa, ¿cierto? Pero segundo, ¿quiere confesarse con alguien purito? Con alguien muy purito, bueno, ¿y si no estoy confesarse con San Miguel Arcángel, por ejemplo? Hagamos una pequeña puesta en escena, comienza usted a confesarse, ¿no? Y comienza a decir, no, que he sido chismosita, que he hecho mentiritas, que hay dominos que no he ido a misa, mire, San Miguel va a darle olorosa, ¿sí? Y va por esa espadita que tiene ahí, ¡mamita, corra! Porque la encenderá fuete, pero claro, ¿sabe por qué? Porque alguien tan puro, tan fiel, como San Miguel Arcángel, que está al servicio inmediato, de Dios, no podría comprender, como alguien tan miserable, o sea, un ser como nosotros, se atreve, a hacerle daño y ofender de esa manera, a un Dios tan misericordioso, cuidado, que los ángeles, ellos dicen, la palabra de Dios, son fieles ejecutores, de las órdenes divinas, ¿sí? ¿Quiere que le diga una cosa? Lo que pasará, cosas que van a pasar próximamente, están en la Apocalipsis, males que van a pasar en el mundo, castigos, purificaciones, ¿sabe por manos de quién van a ser? Romanos de los ángeles, sonarán unas trompetas, y vendrán unos angelitos, con, dice la Apocalipsis, unas copas en las manos, entienden, hace unos castigos, ellos no van a decir, ay señor, que es que mire, que he pecado, aquí puede morir un niño, señor, que es que puede morir un niño en armero, ¿no lo podemos quitar? Ay papito, Dios da la orden, y el ángel viene así, se lleva lo que sea, eso puede ser que hay pecadito, que hay un bebé, que hay un viejito ahí en la calle, que hay pecados, señor, que la calle me da montaña, si el señor dijo, hágale, ¿comprende? Entonces, le agradezco a Dios, porque tenemos sacerdotes, cubiertos de debilidad, oremos por ellos, pero, quería hacer realmente la reflexión, tomando lo que Jesús le enseñó a Santa Justina, sobre el tema de la confesión, ya que me tiene ese tema, que habla un poco de este diario, este diario lo escribe esta monquita, no porque ella quiere escribir de sí misma, lo escribe en orden, a su director espiritual, ella no había hecho tercero en primaria, escribe de una forma muy imperfecta, muchos temas muy difíciles, de hablar para cualquier teólogo, porque hay un grave riesgo, para cometer errores, hacer herejías, esta monquita obviamente no, porque todo lo que escribe, se lo dictó Jesús, el señor muestra su gloria, hablando atrás de los pequeños, en este caso, los que no son teólogos, estudiosos, universitarios, como esta monquita, miren lo que dice aquí el señor, hablando sobre el tema de la confesión, dice, escribe de mi misericordia, di a las almas, que es en el tribunal de la misericordia, miren como Dios llama al confesionario, esa cajita que está allá, Jesús la llama el tribunal de la misericordia, todos sabemos en un tribunal quien está, hay un juez, es llamado a juicio un reo, un acusado, pero que pasa en el tribunal de la misericordia, en ese tribunal, es el único tribunal del mundo, donde quien viene a confesar su culpa, lo absuelve, vaya usted a cualquier tribunal humano, y diga al juez, que si señor, fui yo el que me robó las tres gallinas, venga para acá, por su boca cayó, solamente en ese tribunal pasa, que el que se acusa a sí mismo, lo exonera, ¿se acuerdan que el índice, porque Jesús lo llama el tribunal de la misericordia? Es en el tribunal de la misericordia, donde han de buscar consuelo, allí tienen lugar, los milagros más grandes, mire, más lindo que la curación de Alan Seydin, aquí había un futbolista ese día acá, el padre de Dios, aquí había un señor, tiene un problema en esta pierna, no pues la rodilla no la puede mover, no sé qué, ya el señor lo está sanando, y era un futbolista, y él saltaba, él decía yo no podía hacer esto, y se doblaba todo así, más lindo que eso, ¿sabe qué? es que yo estoy lleno de llagas en el alma, porque eso es el pecado, el pecado es como una llaga en el alma, son como una lepra, y llegué yo a ese lugar, y un hombre me la quita, eso es la confesión, allí tienen lugar, los milagros más grandes, y se repiten incesantemente, bueno, ahorita con la pandemia, casi que se paran, no, porque miren que, decía el gerdenal, que uno de los, que el golpe más duro, que ha dado el diablo, en la pandemia, fue el tema de la comunión en la mano, yo digo que otro golpe durísimo, que el diablo, fue con el tema de cerrar las iglesias, cerrar los confesionarios, y meternos a muchos sacerdotes, por el contacto a la gente, de que, el Padre no está confesando, primero eso es una contradicción, digamos, de sentido, porque, si a mí me hicieron sacerdote, pues fue para perdonar pecados, y si muero en el intento, genial, moriré cumpliendo, con mi deber, me parece un poco absurdo, me parece, me hubiera parecido un poco absurdo, irme yo a una finca, a resguardarme, pero nadie que nos toma nada, se va a morir, que cuenta tengo que darle a Dios, por haber privado, a las almas, del sacramento, de la misericordia, porque es que eso, mire, eso yo no lo podía hacer, cuando estaba en la ingeniería, eso no lo puede hacer un médico, no lo puede hacer un arquitecto, nadie, es solamente el sacerdote, pero el diablo, mire que también trabaja, en la debilidad de los sacerdotes, pero dice el Señor, que en el tiempo normal, ahí suceden los milagros, incesantemente los milagros malditos, dice, para obtener este milagro, no hay que hacer una peregrinación lejana, ni celebrar algunos ritos exteriores, si usted, estuviera digamos en la cultura hindú, tenía que hacer, tenía que ir al río gangues, hacer abluciones, vuelva a ir salvo, la invétase, hacer como esfuerzos desesperados, como para arrancar, que hay un remordimiento, una cosa, aquí, es gratis, y es simplemente, como dice el Señor, es, acercarse con fe, a los pies de mi representante, ¿quién es mi representante? el sacerdote, porque dice el Señor, que hay que acercarse con fe, porque mire, supongamos que usted me conociera, usted ha conocido mis defectos, se da cuenta que yo, como yo ahorita, no soy recogido del coro de los santos ángeles, no soy un hombre, tengo defectos, y si usted me conoce más, va a conocer más mis defectos, que es acercarse con fe, usted dice, no, yo sé que Gerardo es un pecador, me da la semana, es bien un pecador, pero es que yo me confieso, por el ministerio que tiene Gerardo, no es por la persona Gerardo, es por lo que está en él, lo que él ha recibido gratuitamente, es acercarse con fe, al sacerdote, y dice el Señor, y ponerse a sus pies, obviamente, eso es inhumilidad, uno no lo hace, estoy acordando el testimonio de Jesús Quintero, lo he recomendado, creo que ahí está en la cartelera, los testimonios que le recomendé que vieran, cuando Jesús Quintero tuvo esa experiencia, de la muerte física, porque Jesús prácticamente reventado por dentro, le salió sangre de los oídos, de la nariz, de la boca, cuando fue milagrosamente salvado, quien le decía, pero virgencita, ayúdeme, yo no sabía, me engañaron, yo no sabía que Dios existe, y lleno de preguntas, desde los 14 años, decidió ser activo, y lleno de preguntas, la virgen le dice, ah, tienes preguntas, entonces te dejo conmigo, y Trina aparece Jesús, y estuvo prácticamente una semana, en su apartamento, de soltero, dice, le estuve con Jesús, pero fue una experiencia, Jesús vivo, no fue Jesús, Jesús en un sueño allá, no, y le pregunté todo, todo, una semana todo, fue como un retiro, bellísimo, dice, y cuando sentí hambre, yo me decía, coma, y ahí en una mesita, había puesto leche y miel, quien trajo eso, Jesús, le chingue alimentos, de la tierra prometida, vean, eso no es buenísimo, pero, lo cuento es por eso, después de que el Señor, le explicó todo, porque los pobres, porque los ricos, porque niños se mueren de hambre, porque el Vaticano, porque la iglesia, todo, 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 el infierno del purgatorio, Jesús, y se lo sintió un deseo incontenible, de pedirle perdón a Jesús, de todos sus pecados, hacer una confesión general, de su vida, él dice que Jesús lo escuchó, una de las cosas, que por las cuales, él se condenó, fue por la impureza sexual, mira lo que nos contó, en el testimonio Jorge, yo conozco personalmente, Jesús Quintero, conozco su casa, conozco su mamá, yo pienso que una de las cosas, que lo salvó, es que es buen hijo, pero el hombre era, perro, perro, el hombre hecho nada, papaya, pero, o sea, papaya puesta, papaya perdida, como se dice, y una de las cosas, por las cuales, se condena, Jesús Quintero, era por eso, y cuando Jesús Quintero, le hace la confesión a Jesús, de toda su vida, escuchen lo que le dijo Jesús, Jesús lo escuchó y le dijo, ahora ve, donde uno de mis representantes, la misma expresión, para que te confirme, el perdón, que yo, te doy, se dan cuenta, que autoridad, que respaldo, le da Jesús, a los sacerdotes, obvio, ya dije, que no porque nosotros, seamos más santos que usted, no, somos representantes, y Jesús, digamos que la forma ordinaria, como perdona gente, no es, que la gente se confiese, directamente con él, no, no, cuidado con ese cuentico, esa confesión no existe, ay, yo me confieso, directamente con Dios, cuidado, que si hay alguno así acá, que lleva años, confesándose directamente, con el aire, no puede comulgar, porque no hay que confesarse, con Dios, hay que confesarse, como Dios dijo, y como dice, está en el segundo domingo, de resurrección, la fiesta, la misericordia, Jesús llamó a sus discípulos, a los doce, y les dijo, a quienes les perdoné, los pecados les quedan, pero, a quienes se los retenga, les quedan, punto, que que es su clavismo, pide al Señor la humildad, para ir a los pies, de un representante, que está lleno, que está lleno de pecados, dice ella aquí, y es poner toda su miseria, ojo, cuando usted venga a confesarse, por favor, no venga a contar sus cosas virtuosas, no me diga, es que yo rezo mucho, pero es que no, eso omítalo, no me cuente sus cosas lindas, tampoco venga a contarme, los pecados de su esposa, entonces llámela ya, para que se confiese, no se auto justifique, ¿qué es el Señor, se auto justifique? me ha tocado, a veces, que llega un Señor, padre, mire, es que, padre, pues a ver, ¿cómo le explico? es que yo me eché una carita a la hila, padre, pero es que padre, mi esposa no me da ni la hora, y no sé qué, padre, es que yo soy hombre, bueno, entonces no, váyase de aquí, porque si la culpa no es suya, y usted es pobrecito, que la esposa le da ni la hora, no se confiese, porque para confesarse, se necesita contrición de corazón, acuérdese lo que decía Borja, aquí en el testimonio, que fue una de las cosas, que le sacaron en el juicio, las malas confesiones, ¿qué significa una mala confesión? confesión es un arrepentimiento, aquí dice el Señor, vaya a pósterse a los pies de uno de mis representantes, acérquese a sus pies, confiese con fe su miseria, dice, y el milagro de la misericordia de Dios, se manifestará en toda su plenitud, miren esto que lindo, y piensen ahorita gente como María Magdalena, como un perseguidor de un asesino como Pablo, piensen en el que yo les mostré hace un par de semanas, Zachary King, ex satánico, implicado directamente en abortos, en la industria pornográfica, en la inmoralidad, en el robo, en el satanismo, piensen gente así, y escuchen, aunque un alma fuera como un cadáver, descomponiéndose de tal manera, que desde el punto de vista humano, no existiera esperanza alguna de restauración, y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios, el milagro de la divina misericordia, restaura a esa alma en toda su plenitud, a María Magdalena no fue como que la sanó de algunas perversiones sexuales, y como que la de hoy medio, medio hecha, no, una de las cosas reales de los sacramentos, es que nos restauran totalmente, como tú saliste de fábrica, a Jorge, y a todos nosotros vamos a hablar en el juicio, que un día yo salí a las manos de Dios purito, salí a un arma linda, cuando Él me creó, me creó sin perversiones, sin maldad, sin avaricia, sin tener un colmillo retorcido, marrullero, Dios no me creó así, pero me volví así, por la vida, porque el ambiente es difícil, porque la vida me hizo así, por mi propia maldad, por mi pecado original, que le di rienda suelta, es lo que sea, pero miren que lindo, los sacramentos nos van restaurando, regenerando, renovando, de hecho les digo una cosa, cada vez que uno se confiesa, eso nos enseña la teología, crece en lo que se llama la gracia santificante, esa sí es verdad, esa es de verdad una vacuna, esa es de verdad una vacuna, no la otra pues, cuando yo me confieso, como que ya soy más fuerte, y ya no es tan fácil que caiga, cuando el personaje cae la primera vez, y la segunda, y dije, después me confieso, cuidado, se le está debilitando, el sistema inmunológico espiritual, una responsabilidad de confesarse, con frecuencia, y bien que el alfemario de Medjugorje lo pide, creo que ya dice, una por lo menos, por lo menos una vez al mes, es que, usted se confiesa, y como que, el espíritu como que se le levanta, ya no es tan fácil, que el diablo lo haga caer, ¿entienden? Hoy felices, que no disfrutan, de ese milagro, de la divina misericordia, lo pedirán en vano, cuando sea, demasiado tarde, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria al Padre, gloria al Padre, nos esperemos que sea demasiado tarde, que yo no sé si me da tiempo, de volver de la UCI, yo no sé si voy a poder hablar, en ese momento, yo no sé en qué circunstancia, voy a morir, y de pronto, ya no tenés oportunidad, Jesús dice, cuando nosotros morimos, entramos en el tiempo, en la justicia, bueno, termino como, quitando dos mitos, que hay sobre la confesión, que me pasa frecuentemente, llego, le digo a una muchacha, tú te confiesas, sí padre, bueno, hace cuando no comunicas, padre, es que yo no comunico, no puedo comunicar, pero como hace usted, me dice que se confiesa, pero no comunica, sí padre, es que yo no soy casada, o sea, está queriendo decir que ya hay unión libre, pero que se confiesa, pero no comunica, no, no, eso no se puede hacer, porque, o sea, yo sé que pasa en este caso, esa muchacha, realmente, esa confesión es inválida, ¿por qué? porque para que la confesión sea valia, se necesita, pues, arrepentimiento, y propósito de, es decir, que ella diga, no, ya no más, que le hable con su compañero, de punto de acuerdo, diga, ¿verdad qué? vamos a vivir en castidad, juntos como hermanos, miembros de la iglesia, ya, listo, separamos camas, a ese se podría confesar, pero si no, no, porque si no, es mentirita la confesión, listo, el primer gran mito, y por favor, usted, reproduzcalo, uno, se confiesa es para comulgar, si no, no, no está confesado, listo, eso que eso que me, porque yo en un libro, o fornico, entonces yo me confieso, pero no comulgo, no, 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 eso no se puede hacer, ay, pero el padre, me dio la absolución, fue inválida, así como hay matrimonios nulos, esa confesión fue nula, porque en usted no había un sincero deseo, de salir del pecado, usted esta noche llega otra vez, a acostarse con él, no, usted no está confesado, no se engañen, listo, y no engañen al pobre padre, es verdad que a veces es culpa de los sacerdotes, porque yo tendría que preguntar, yo por no siempre lo hago, le digo, casado o soltero, casado, y yo le pregunto, ¿por la iglesia? ¿por gente que dice, eh, eh, el producto, por los civiles, ah, bueno, eso por qué me engañas, porque hay gente así, entonces, no me engañen a los padres, por favor, listo, otro mito, eh, señora, usted, ¿comulga? no padre, ¿por qué? padre, es que yo soy separada, pero, tienes un amante, tienes un amigo obvio, algo así, no padre, odias, odias a la suegra, a la ex suegra, la odias, no padre, odias a la bruga que se llevó a tu marido, no padre, entonces me desembaló, bueno, entonces, ¿por qué no te confieses, y por qué no comulgas? padres, padres que soy separada, ¿qué pasa? para decirle que si yo soy separada, no puedo comulgar, no, 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 es un mito, ¿listo? porque hay situaciones en las cuales, a veces una pareja tiene que separarse, y bueno, no fue por culpa suya de pronto, digamos que la estaba maltratando, que le teníamos, o sea, ¿hay qué? la iglesia permite lo que se llama separación de cuerpos, ahora ojo, eso no quiere decir que ella ya está soltera, usted sigue haciéndole fiel a Dios, no tenga ningún amigo obvio, no sea en la vida, y usted puede confesarse y comulgar, ¿me entiende? es decir, que el ser separado, como dice la gente, es dejada de marido, no es impedimento para confesarse y comulgar, mientras lo hace es otro pecado, ¿listo? bueno, vamos un minutico a estar a nuestros ojos, hoy quisiera pedirles que oremos por todos los sacerdotes, que de parte de Jesús Misericordioso, nos han administrado el sacramento de la confesión, yo no sé ustedes, pero yo me siento tan agradecido con esos padres, me siento tan agradecido con esos viejitos, yo a veces me confieso con unos misioneros, que están por Robledo, los misioneros de Yacupal, subieron toda la vida, en las celdas, en Colombia, en la Amazonía, en Panamá, en África, y ahora ya está robando un siglo de 92 años, es el con el que yo me confieso, es un poquito sordito, pero no sé por qué me confieso, porque le está sordito, de hecho yo le grito, ¿no? pero me parece al lindo Ramoncito, diabetes, le cortaron un dedito, está allá en silla, en ruedas, y yo no tengo que pagarle a Ramoncito, ni a los sacerdotes que me han confesado, que me han quitado un peso, me han restaurado el alma, me han dado ánimos, para seguir luchando, para seguir batallando, tal vez de otra forma, ya no estaría aquí, por ejemplo, yo en ello reconozco la misericordia de Dios, yo le preguntaría a usted, ¿usted reza por ellos? ¿se brotarás con esos límites un detalle? ¿invitar al almuerzo? ¿ya no un par de medias? ¿tienes gratitud por ellos? ¿o usted piensa que es normal, pues que a usted todo se le den, porque? ¿es decir eso? ¿usted ha agradecido por la misericordia de Dios? Vamos a ofrecerle un ave María, por eso es un sacerdote, estén donde estén, sus vivos o muertos, que el Señor ahora nos consueve, también es la gracia, de que yo le lo reconozco, su misericordia, a través de los sacerdotes, Dios te salve María, llena el de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén.